Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Todos tomamos parte de, es decir, que todos, que todos tenemos parte en este programa. Por lo cual sería importante que a través de Facebook, que a través de la radio, por los teléfonos, ustedes llamen, hagan sus preguntas, porque el objetivo no es que yo venga a hablar todo en la media hora o 40 minutos, sino que es que ustedes también compartan, que ustedes hablen, hagan sus preguntas. Cualquier curiosidad que tengan, cualquier duda que tengan sobre su fe, que puedan ustedes hablar y hacer sus preguntas o hacerlas por medio de Facebook. ¿Verdad? Ahorita ya estoy poniendo yo aquí mi Facebook para tenerlo listo para cuando ustedes tengan alguna pregunta o algo, yo pueda, yo pueda verlos por acá. Así que ya tengo yo mi Facebook para que ustedes puedan mandar sus preguntas por medio de ello. Bueno, mis queridos hermanos, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José, esta mañana les voy a hablar de lo que escribí para el boletín que salió en la parroquia el domingo pasado. Me tocó escribir a mí la reflexión semanal. Siempre en el boletín de nuestra parroquia aparece una reflexión que nos turnamos entre todos los diáconos, los sacerdotes, la directora de la escuela. Y cuando no hay quien escriba o uno de nosotros no podemos escribirlo, entonces Yomaira, que es la encargada, la editora de nuestro boletín, ella busca alguna reflexión ya pues del Papa o de alguien más y la incluye pues en el boletín. Pero el fin de semana pasado, el boletín que apareció, que se repartió este último domingo, me tocó a mí escribir la reflexión. Así es que esa es la que les quería compartir acá, ¿verdad? Ahora, el título o el tema que le di fue, cuando la liturgia es celebrada, algo más es requerido. Esa frase viene del documento Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Segundo, el documento Sacrosantum Concilium es el documento donde reforma la liturgia de la iglesia, donde le da una nueva orientación a la liturgia de la iglesia. Y en el número 11, fíjese, esto viene directo de ese documento. Esto no son palabras mías, sino que palabras del documento. Dice, más, para asegurar esta plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo. Pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Voy a hacer una pausa ahí porque vale la pena hablar de eso. Fíjese, para asegurar la eficacia plena es necesario que los fieles, es decir, todos nosotros, cuando vamos a misa lleguemos con la recta disposición de ánimo, es decir, que vayamos dispuestos a participar de esa liturgia, que vayamos dispuestos a estar plenamente conscientes de lo que estamos participando. Y pongamos, dice, y pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Porque si yo voy con una disposición de aburrimiento y de que no, yo no puedo, eso yo no quiero, esa humilía tan larga, esa música tan fea que tocan, o no hubo música, hay que el calor que nunca arreglan el aire acondicionado, hay que el frío que por qué no ponen el calentón. Bueno, en fin, si yo llego con una actitud así, la gracia que voy a recibir va a ser en vano, porque no la voy a recibir de una manera adecuada, no la voy a recibir de una manera en la que verdaderamente la gracia llegue a mí. Bien, y sigue el documento Sacrosántum Concilium. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Bien, ¿qué quiere decir eso? Esta segunda, fíjese, la primera parte de este artículo número 11 de Sacrosántum Concilium es para nosotros los fieles, para todos nosotros, a que lleguemos con una buena disposición. La segunda parte de ese párrafo es para el clero, porque dice, no basta con observar las leyes relativas a la celebración. Es decir, la liturgia, claro, tiene normas, pero no basta con cumplir las normas para que sea válida y para que sea lícita. Es decir, para que tenga esas dos características. Pero no es suficiente solo decir, ah, ya cumplí con las normas, con las leyes, para que sea válida y para que sea lícita. No. El que celebra, el que dirige, el que lee la lectura, el que lee los anuncios, el que recoge la ofrenda, el que lleva las ofrendas al altar, los monaguíos que ayudan, los que distribuyen la comunión, el diácono que proclama el evangelio, el sacerdote que pueda dar la homilía o el diácono que dan la homilía y el sacerdote que celebra la liturgia, que lo hagan con amor, que lo hagan con amor. Por eso el tema decía, cuando la liturgia es celebrada, algo más es requerido. Es decir, necesitamos nosotros poner ese algo más que viene de nuestra propia actitud, de nuestra propia disponibilidad. El clero, el sacerdote debe de celebrar la misa con amor y no con un carácter todo enojado todo el tiempo. Recuerdo yo hace muchos años aquí en esta parroquia, tuvimos un sacerdote que era de un carácter, pero bastante difícil. Y no, no, no. En medio de la misa, ¿qué no pueden cerrar la puerta? ¿Qué no ven que el aire acondicionado está puesto? ¿Qué no pueden cerrar la puerta? ¿Qué no ven que la calefacción está puesta? ¿Y qué no pueden sentarse bien? ¿Y qué no? Y pasaba toda la misa regañando a la gente. ¿Cómo le van a dar ganas al pueblo de venir a una misa donde lo están regañando todo el tiempo? ¿Cómo le van a dar ganas de venir cuando el que está celebrando no está celebrando con amor esa liturgia tan hermosa? Redescubrir la belleza de la misa es lo que este documento Sacrosántum Conchilion nos invita. Y dice al final, para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Es decir, que los fieles participemos. ¿Cómo podemos participar nosotros de la misa? Respondiendo, poniendo atención, haciendo oración, dándonos cuenta de todo lo que está ocurriendo en la liturgia. No de lo que está ocurriendo con los que están sentados a la par mía. Eso no tiene nada que ver. No poniendo atención de cómo llegó vestida la señora que está en el otro lado de la iglesia. No, esas cosas no tienen nada de fructífero. La gracia que voy a recibir va a ser gracia en vano si es que yo no pongo mi parte en mi participación en la liturgia. Y esa, de nuevo, va para el clero también y para todos los que sirven, para todos los que sirven como ministros en la celebración litúrgica. Para todos es que debemos nosotros tener ese amor por la liturgia, ese amor por medio del cual nosotros participamos de esa liturgia. Bien, en lo que seguía por acá, esto sí ya viene de lo que yo estaba escribiendo. La celebración de la Eucaristía está produciendo todos sus frutos y sus efectos en su vida. La misa, después de todo, es la reunión del pueblo de Dios siguiendo el mandamiento de Jesús de que hagan esto en memoria mía. Fíjense que una cosa para los que tenemos hijos, a veces los hijos llegan a una edad donde ya no quieren acompañarlo a uno a la misa. Ya no quieren, ya no quieren ir a misa. Y cuando nosotros forzamos a nuestros hijos a ir a la misa, eso quiere decir de que hubo una discusión antes de irnos a misa. Y a veces entonces, cuando estamos en la misa con los hijos forzados a estar ahí, estamos pendientes. Deja el teléfono, deja de estar leyendo eso, pon atención. Y entonces, por estarle diciendo a los hijos que no querían venir para empezar, por estarle diciendo que pongan atención, entonces yo ya no puse atención. Yo ya me perdí por completo lo que fue la celebración litúrgica. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros debemos de venir con actitud adecuada. Si en el camino yo vengo tenso porque me gusta venir rápido, porque soy irrespetuoso en metérmelo en la línea a los que vienen despacio y porque no tengo paciencia con los otros que vienen manejando. O porque otro se me cruzó la línea y me enojé y le dije un par de cosas al otro motorista. Entonces, ya llego yo a la misa con una actitud que ya no me va a ser casi imposible dejar todas esas cosas en la puerta de la iglesia, al lado de afuera. Hermanos, desde el momento que yo me levanto el día domingo que voy a ir a la misa, desde ese momento empieza mi preparación para celebrar esa liturgia. Desde ese momento comienza mi preparación para poder llegar a la misa y participar, como dice el Sacro Chantum Concilium, consciente, activa y fructuosamente esa participación en la liturgia, en la celebración de la misa. Dice el Sacro Chantum Concilium en el número 14, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Es decir, que es responsabilidad del clero, responsabilidad de todos los ministros que participan en la misa de participar y ejercer nuestro ministerio con amor para que a los que asisten a la misa puedan también, puedan también sentir la alegría de la liturgia, la belleza de la liturgia. Esa a la que buscamos todos encontrar en las celebraciones. Fíjese que hay muchas veces que hay personas que me preguntan, Diácono, ¿y por qué no publican ustedes el calendario de misas con el nombre del celebrante? Y le digo yo, ¿y para qué quieres saber el nombre del celebrante en la misa? Ah, porque a mí me gusta el padre fulanito de tal y quiero venir nada más a las misas de él. Le digo yo, fíjese que precisamente esa es la razón por la cual no publicamos el nombre del celebrante en la misa, porque los asistentes no deben de seguir al sacerdote hombre. Los asistentes deben de seguir al sacerdote Jesucristo, que está presente en la misa de cuatro diferentes maneras. Jesucristo está presente en la asamblea porque él dijo, cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesucristo está reunido en la persona del sacerdote, no solo del que a mí me gusta, en la persona de cualquier sacerdote que está celebrando. El sacerdote está celebrando, en latín se dice, en persona Christi, en la persona de Cristo. Ahí está Cristo presente. Cristo está presente en la proclamación de la palabra. Dice el Evangelio de San Juan, al principio era Dios y con Dios estaba la palabra, estaba el verbo. La proclamación de la palabra de Dios es la presencia de Jesucristo. Es la presencia misma de Jesús que está presente. Ya van tres y la cuarta. Jesús está presente en la Eucaristía. Por favor, no me vengan y digan, es que yo quiero ir cuando celebra ese sacerdote. Es que yo quiero ir cuando el diácono fulanito de tal da la homilía. Por eso precisamente es que no publicamos, por lo menos aquí en mi parroquia, no publicamos quién es el celebrante. Para que no vayan siguiendo al celebrante. Que vayan a participar a la misa. Fíjese que hay personas que cuando un sacerdote lo mueven de una parroquia a otra, allá van siguiendo al sacerdote. ¿Por qué? Porque equivocadamente siguen al sacerdote y no siguen a Cristo. Hay que seguir a Cristo, no al sacerdote. El sacerdote representa durante la celebración a Cristo. Entonces, hay que empezar a entender todas esas cosas. Vamos a ver si alguien nos ha puesto algún comentario en Facebook. Parece que no, parece que todavía no. Pero bien, tampoco se ha recibido ninguna pregunta. No. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense hermanos, ¿está usted consciente o conoce usted de un movimiento en los Estados Unidos? Un movimiento que se está llevando a cabo ahorita en ese movimiento se llama avivamiento eucarístico nacional. Avivamiento, ¿qué quiere decir avivamiento? Revivir, revivir, reestablecer la belleza, darle vida de nuevo. Por eso se llama avivamiento eucarístico nacional, que tiene como misión renovar la iglesia, encendiendo una relación viva con el Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. ¿Sabía usted de ese movimiento? Es un movimiento que ya comenzó aquí en los Estados Unidos. Es un movimiento que va a durar tres años. El primer año es el año diocesano. Las diócesis son las que se están organizando, están teniendo talleres, están teniendo pláticas entre el clero de cómo podemos avivar la eucaristía, de cómo podemos darle una nueva vida a la eucaristía. ¿Por qué? Porque los católicos estamos perdiendo el amor por la eucaristía. ¿Sabía usted que el 40% de los católicos que van regularmente a misa no creen en la verdadera presencia de Cristo en la eucaristía? Entonces, mis hermanos, por eso este programa, este movimiento nacional en todos los Estados Unidos, los obispos, todos los obispos se juntaron para poner este movimiento, echar este movimiento a andar, para reavivar el avivamiento eucarístico. Tiene esa misión, renovar la iglesia, encendiendo una relación viva con el Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Esta iniciativa, este movimiento, busca inspirar un movimiento de católicos en todos los Estados Unidos que son sanados, convertidos, formados y unificados por un encuentro con Jesús en la eucaristía. Encontrarnos con Jesús en la eucaristía y que luego son enviados a la misión por la vida del mundo. O sea, que no solo es que yo tenga mi encuentro y ya me encontré con Jesucristo. Ay, y qué bonito es estar con Jesucristo. Ahora tengo que ser enviado al mundo a compartir el evangelio. Ahora tengo que ser enviado al mundo a la misión de la iglesia, que es a llevar la buena nueva a todos aquellos que no la conocen. Este es un movimiento que ya se está llevando a cabo para todos los sacerdotes, para después. No solo sacerdotes, en todos los Estados Unidos el primer año es en la diócesis. La diócesis está haciendo programas y todo, pero está involucrando no solamente sacerdotes, sino también, por ejemplo, nuestra diócesis. Si usted va al sitio de la diócesis y busca el avivamiento eucarístico nacional, ahí hay videos. El padre Larry Machado ha grabado un video acerca de la estructura de la misa, explicando la misa, por ejemplo. Ahí ya empezamos. Sé que va a haber una reunión para sacerdotes hoy en noviembre. Para todos los sacerdotes se van a reunir y van a revisar la instrucción general del misal romano. Es decir, se van a renovar en las instrucciones del misal romano para responder preguntas, para volver a encauzarnos en la liturgia. Porque hay veces que hay sacerdotes que se van desviando de la liturgia y le agregan, le quitan. Y no, pues la liturgia no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la iglesia. Y es rica y es hermosa. Y por eso hay que entenderla. Sé que los sacerdotes se van a reunir hoy en noviembre con un experto en la instrucción general del misal romano. Los diáconos y nuestras esposas nos vamos a reunir en enero. En enero vamos a tener esa reunión para también nosotros estar renovados en la instrucción general del misal romano. Entonces, todo esto es a nivel diocesano en el primer año. El segundo año que va a comenzar, creo que en el verano del otro año, es para las parroquias. Las parroquias van a empezar ya a implementar, a tener esta avivación eucarística. Es decir, vamos a tener talleres para nuestros ministros. ¿Para qué? No para instruirlos en cómo hacer su ministerio, sino para que lo hagan con amor. Esa conciencia de que es el amor por nuestros hermanos y no que el cuerpo. Ah, no, hermano. Usted no puede recibir la comunión porque yo sé que usted está en pecado. Ah, no, hermano. Usted solo puede recibirle en la lengua. Ah, no, hermano. Usted solo puede recibirle en la mano. Ah, no, hermano. Póngase de pie, no de rodillas. Ah, no, hermano. Póngase de rodillas. No, todo eso no debe de existir en la iglesia. El que comulga recibe la comunión como él o ella la quiera recibir. No como el que la está dando la quiera dar, ¿verdad? Entonces, para que el que lee la lectura lo haga con amor. Después de todo es Dios quien habla por medio de la voz del lector hacia la comunidad. No es solo cuestión de llegar a leer. Es cuestión de prestarle mi voz a Dios para que sea él quien lleve su palabra a los que están presentes. Que el que participa en la música, que el que participa en la música con su voz le esté dando honor y gloria a Cristo en el ministerio de la música. Que los sugieres que le están ayudando a las personas a buscar asiento lo hagan con amor. Que las personas que les gusta quedarse paradas atrás no insulten a los sugieres porque les están sugiriendo que se vayan a sentar. Fíjese que a mí me da una gran tristeza. Nuestra iglesia de San Estanislado tiene capacidad para mil trescientas veintiséis personas. Ahorita, después de la pandemia, la misa con más asistencia no llega ni a seiscientas. Y hay como setenta personas que se quedan de pie pegadas a las paredes. Habiendo suficiente espacio en las bancas para que se vayan a sentar. Y lo que ellos no se dan cuenta es que la mayoría, bueno, no todos, pero algunos ponen los pies en la pared. La pared ya está manchada de la suela de los pies. Y no solamente eso, ya nos quebraron dos vitrales. ¡Ay, Dios! Dos vitrales que los quiebran por poner el pie. Y de momento no se dan cuenta porque es una rajadura que a lo mejor ni ruido hizo. Pero se enojan cuando alguien va y les dice, por favor, tomen asiento. En fin, mis hermanos, para que lo hagamos con amor, para que con amor vayamos caminando. Y ese es el movimiento que está ahorita en Estados Unidos, apoyado por todos los obispos de los Estados Unidos. Y por eso, mis hermanos, es que es importante que nosotros tomemos conciencia de nuestro papel en la celebración litúrgica. Vamos a ver. Tenemos algunos comentarios y preguntas por acá. A Juana nos dice, muy bien dicho, diácono José. Sigamos al Señor solamente, que te da bendecido día. Que nos da, el Señor nos bendice todos los días. Por eso hay que seguir a Jesús, no al sacerdote. No al sacerdote. Los sacerdotes son humanos, los diáconos somos humanos. Todos cometemos errores. No nos pongan en ningún pedestal, porque mientras más alto nos ponen, más alto es la caída y más alto la decepción de la gente. Cuando nosotros como humanos nos caemos de donde nos tienen puesto. Que tenga bendecido día. Yolanda. Yolanda dice, hola, buenos días. Buenos días, Yolanda. Una pregunta. ¿Cuáles son las dos partes importantes de la misa? Bueno, mire, la misa tiene dos partes. La primera es la liturgia de la palabra y la segunda es la liturgia de la eucaristía. Pero son las dos partes principales. Pero, nada menos ahorita el compromiso que tengo, voy a la escuela secundaria católica, la Central Catholic, y les estoy dando a todos los estudiantes redescubriendo la belleza de la misa. Y les digo que la misa es como un rompecabezas. Esta época que viene ahorita de noviembre y diciembre es una época bien bonita en mi familia, porque mis hijos, mi esposa, mis nietos se reúnen en casa varios días en la semana y arman rompecabezas. Entonces, arman rompecabezas y les gusta armar rompecabezas que son bien complicados. Cada uno de ellos agarra los mismos colores, van dividiendo, porque hacen rompecabezas de mil piezas. Y entonces se ponen, pero es muy interesante ver el proceso, que las piezas del rompecabezas por sí sola no reflejan la imagen que van a reflejar cuando todas las piezas están juntas. Entonces, la misa es igual. La misa es como un rompecabezas, que cada pieza de la misa por sí sola no refleja la belleza completa de la misa. Es cuando vamos poniendo todas las piezas del rompecabezas juntos. Entonces, es cuando se va reflejando, se va poniendo la imagen de ese rompecabezas. ¿Y cuál es la imagen que viene de ese rompecabezas? La historia de la salvación del pueblo de Dios, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Es lo que se va reflejando en esa imagen del rompecabezas, que es la liturgia, que es esa celebración eucarística. Desde el momento que yo salgo de mi casa, las puertas de la iglesia, las bancas de la iglesia, los reclinaderos de la iglesia, la pila bautismal de la iglesia, el altar, el ambón, la silla del que preside, la silla de los diáconos, el crucifijo, las velas, los monaguíos. Ya ven todas las piezas del rompecabezas. Cuando todas las piezas vienen juntas, se refleja la imagen de la belleza de Cristo presente en la misa. Muy bien, tenemos una pregunta. Bueno, no es pregunta. O sí es pregunta, porque dice, ¿por qué ahora están haciendo este reavivamiento? Cuando toda la iglesia, cuando en el pasado ha estado la iglesia dormida y ahora que ya estoy, que ya estamos fuera, me imagino que ya se cuenta también ya que está fuera. Ojalá que, pues, que buscando y estudiando pueda también nutrirse de lo que es la palabra y lo que es la enseñanza católica. Entonces, eso pregunta, ¿por qué hasta ahora, que cuando muchos ya sean, ya no salimos, dice, están haciendo estos reavivamientos? Bendito sea Dios que la iglesia abre los ojos y actúa. Ahora, yo no le puedo contestar porque no sé en qué momento cada persona cuando deja la iglesia lo hace por su propia voluntad. Lo hace a veces, fíjese, a veces lo hace porque tuvo una mala experiencia con alguien de la iglesia. Qué pena, qué pena cuando eso ocurre, ¿por qué? Fíjese que nada menos ahorita que voy para la escuela secundaria. En la escuela secundaria no solo hay estudiantes católicos, hay estudiantes que son, que profesan el islam. Hay estudiantes que son protestantes, que no son católicos. Y cuando yo los, hoy que he estado reuniéndome con ellos, yo les digo, ojalá y yo les ruego a Dios que nadie los esté tratando de convencer de hacerse católicos. Porque nosotros no tenemos, esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar a Cristo. ¿Cómo voy a llevar a Cristo? Por la manera como yo trato a los demás. No porque yo quiera forzar a alguien a creer lo mismo que yo creo. Entonces, hay personas que se alejan de la iglesia. Yo le considero con una razón justa porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia con una persona de la iglesia o sobre todo con un parte del clero. Pero la gran mayoría que se va de la iglesia lo hace y con el perdón de los que se puedan haber alejado por esto, pero lo hacen por ignorancia. ¿Por qué? Porque nunca le dediqué el tiempo suficiente a la iglesia para aprender de la iglesia, para aprender. Cuando yo me cambio a otra denominación, me voy a otra iglesia, ahí sí las personas me dedican tiempo. Pero cuando estaba en la iglesia católica, no le dedicaba yo el tiempo. Entonces, por eso, de nuevo, no sé yo cuál es el caso de la persona que habló y no pretendo ofender a nadie con lo que he dicho. Pero cada quien tiene que reflexionar. Yo lo que le puedo decir es bendito sea Dios que la iglesia está haciendo ahorita en los Estados Unidos, está haciendo esta avivación eucarística. Ojalá y que podamos participar todos. Y de nuevo, aquellos católicos que se fueron de la iglesia, sepan que la iglesia siempre les da la bienvenida como hijos pródigos, sin hacerles preguntas de por qué se fueron. Siempre son bienvenidos en la iglesia católica. ¿Verdad? Vayan al sitio de la diócesis de Stockton. Verá, busquen, busquen en el internet diócesis de Stockton o diócesis of Stockton. Y ahí voy a tener que buscarlo y en realidad y la otra semana que venga les digo exactamente. Pero ahí vayan buscando recursos litúrgicos y ahí está la explicación de la misa. Y poniendo, poniendo Larry Machado no sale. Pueden que si usted le, porque de hecho el video también está en YouTube. Ok. Vea, puede buscarlo en YouTube, póngale Larry Machado. Vea, Stockton, Larry Machado, Stockton. Y son, son una serie de videos. Ok. Y en ese que usted mencionó es sobre la. Sobre la misa. Sobre la misa. Tengo entendido que ya está en inglés, así como en español. Muy bien. Y eso, fíjese, esto es la misa de su forma ordinaria, que es en el lenguaje normal, en el lenguaje de cada persona. También se hizo la sugerencia ayer en una reunión que tuvimos en la diócesis, que se haga un video igual, explicando la misa tridentina, que es la misa en latín. Ninguna de las dos misas es mejor que la otra. Ninguna de las dos misas vale más que la otra. Las dos tienen el mismo valor. Una es la manera ordinaria de celebrar y la otra la manera extraordinaria de celebrar. Ahora, entonces, va a haber para que la gente esté informada de cómo se hace también la misa tridentina. Ahora, eso de los avivamientos, me imagino que también va a venir información en los boletines para que. Va a haber información en los boletines y informe, sobre todo cuando ya se llegue al momento parroquial, al año parroquial. El primer año es el año diocesano, segundo año el año parroquial y el tercer año va a ser una convocación a una reunión nacional que va a haber. No recuerdo si es en Pensilvania o en Cincinnati. Estoy confundiendo dos reuniones nacionales, no sé en cuál de las dos va a ser, pero va a haber una reunión nacional donde ya se va a ver cuáles son los resultados, los frutos y cuál es el plan para que el avivamiento no termine. Pues claro, sino que sea algo que pueda continuar y sostenerse. O sea, como una llamita que se vaya extendiendo y que se incendie la tierra con el fuego del Espíritu Santo. Qué le va a decir esta reunión que va a ser en Pensilvania, donde sea, es abierta para todo el público. No sé, no sé, no sé, no les sabría decir. Tengo que, o sea, todavía, todavía yo, fíjese que yo desafortunadamente hasta hace poco me enteré de esto y es ahora que lo estoy, hace como un mes fue que empecé a, porque empezó en julio, me parece. O sea que no, no tiene mucho tiempo de haber comenzado y apenas se está todavía diseminando toda la información. Las diócesis están todavía en el proceso de discernir qué es lo que van a hacer, cómo van a afrontar esta avivación eucarística. Así es. Sobre que la iglesia esté dormida, yo pienso no está dormida. O sea, los esfuerzos por parte del, como dice mi hermanita esta que llamo, no, bueno, dicen no la iglesia, sino los que la representan. Pero es que se ha buscado muchos modos porque Renew, este, estas pequeñas comunidades que se empezaron a hacer, este, empiezan, así como dice el dicho, empiezan con brío, se acaba con dismayo. Porque no se ha extendido, después deja uno de escuchar o no hay un seguimiento o no hay un celo por parte de las personas que, que forman el grupo para seguir atrayendo más o porque se apaga. Porque decía un señor que vino cuando recién empezó Renew, vino a Fátima, él venía de, de, desde Nueva York y dice la iglesia invierte mucho dinero en material y en, en, en nosotros también que viajamos también para traerles todo esto. Y saben que de las personas que se han apuntado son puras personas ya muy, muy mayores. Entonces necesitamos que también gente un poquito más se, se, se comprometa. Bueno, mis hermanos, yo me voy a tener que ir retirando. Veo que hay una pregunta más por acá. Ah, Vicente. Buenos días, Vicente. Dice, primera vez que lo veo, hermano, gracias por acompañarnos. ¿Por qué ciertos obispos paran o quitan la licencia a algunos sacerdotes cuando ellos hablan con firmeza o sin miedo? Ya sea cuando hablan haciendo guerra contra el mal o cuando hablan en contra de gobiernos corruptos. Bueno, tendríamos que saber casos específicos. Lo único que yo le puedo decir es que cuando ocurren casos de que se le tenga que poner en, al sacerdocio, al sacerdote, que, que pase de una manera activa a inactivo, es cuando lo que están diciendo no es enseñanza de la iglesia. Esa sería una razón. La otra es cuando ellos deciden casarse, deciden abandonar el sacerdocio. Es otra donde, donde hay que pedirle al Papa. Por cierto, el Papa es el único que puede quitar el, 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 el estado clerical de, de, de un sacerdote. El obispo no puede. Hay que mandarle una carta al Papa explicando cuál es la situación. Y es el Papa quien decide, eh, 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 quitarle al, al sacerdote, pues, el, el estado clerical. En este caso, eh, Vicente, eh, eh, de nuevo, no sabría yo qué decirle, a menos de qué, el tipo de, 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 de lo que los sacerdotes estén hablando y estén siendo firmes. Si algo de eso es constantemente en contra de las enseñanzas de la iglesia, entonces, pues, esa podría ser una razón. Pero de nuevo desconozco, eh, en los casos específicos a los cuales usted podría, eh, 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 estarse refiriendo. Fausti, Raúl, bendiciones, diácono, muy importante información. Muchas gracias. ¿Me puedes explicar qué es clero y jerarquía? El clero son todos aquellos ordenados bajo el sacramento de la órdenes, de las órdenes sagradas. De los siete sacramentos hay un sacramento que mucha gente le da el nombre equivocado, le da el nombre de orden sacerdotal. Ese no es el nombre del sacramento. El sacramento se llama órdenes sagradas, porque hay tres órdenes, tres órdenes en el sacramento. La primera orden es el diaconado. La segunda orden, el presbiterado, es decir, el sacerdote. Y la tercera orden es el episcopado, es decir, el obispo. Diácono, sacerdote y obispo somos los que formamos el clero. ¿Verdad? Somos los que formamos el clero. De la iglesia y la jerarquía es la jerarquía de la iglesia en el sentido de cómo está organizada la iglesia. Dentro de la jerarquía tenemos nosotros pertenecemos a la diócesis de Stockton, es decir, pertenecemos a la iglesia de Stockton. En la iglesia de Stockton tenemos a nuestro obispo Mayron Cota, que es el obispo encargado de nosotros. Luego, en cada parroquia hay párrocos y hay sacerdotes o vicarios asociados. Dentro de los obispos hay una organización de obispos, una conferencia de obispos. Luego hay conferencias internacionales. Luego está el Vaticano. Entonces, todo lo que es la jerarquía de la iglesia es el orden jerárquico en el sentido del orden de la iglesia. Y esa es la diferencia que hay entre clero y jerarquía. O más bien, eso es lo que significa clero y jerarquía. Bueno, mis hermanos, tengo que dejarlos. Voy de nuevo para la Escuela Secundaria Central Catholic, aquí en Modesto, a hablar con los jóvenes. Y estaré con ustedes el próximo martes en el camino de la oración a las 9 de la mañana. Continuamos con la lección divina. Y el próximo jueves, pues vamos a continuar a ver con qué tema ponemos, qué nos inspira el Espíritu Santo para que platiquemos el próximo jueves. Mándenos sus preguntas, ya sea por el teléfono de la radio, mándenos por el Facebook, mándenos sus preguntas para podérselas contestar en este subprograma Compartiendo la Fe, Tomando Café con el Diácono José. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que le vaya muy bien, Diácono. Que le dejen paz, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.